Otro video más que no había visto en donde también Bad Bunny le quita el celular a una persona. O sea, se lo arrebata así. Yo no lo puedo creer. Vean esto. No sé si lo han visto, pero yo lo acabo de ver. O sea, ¿qué es lo que está pasando? De verdad que no lo puedo ni creer. De él que no salga a la calle. Amigo, no salga a la calle. Ese es el precio de la fama. O sea, ¿en serio tú crees que vas a estar? Tú como famoso vas a estar en un lugar público y quieres que un fanático entienda que tú eres Bad Bunny y que eres una persona, un humano, real, que necesita su espacio. Digo, Hello es un fanático. Simplemente te están grabando. De verdad que no lo puedo creer. Tenía una visión de Bad Bunny, o sea, totalmente diferente. Y gas, o sea, nada que ver. Lo deje de seguir, mucha gente. Y lo peor es que hay personas que dicen que el tipo está brutal, que lo idolatran. Mire, gente, por favor, abramos los ojos. Todos somos seres humanos y merecemos el mismo resultado. Tú no eres más que nadie, ni yo soy más que nadie. O sea, todos somos iguales, bebés. ¿Cómo es posible? De verdad que estoy en shock. O sea, no lo puedo creer. Que se quede en su casa. Quédate en tu casa. Eh.